Bueno, pues ahora estamos con Angélica Valle, le damos la más cordial bienvenida al mundo cinematográfico. Ya habías hecho debut, por ahí lo comienzas a los dos años, pero ahora un protagónico. ¿Qué tal? Y con una película israelí. ¿Qué tal la combinación? Eres una persona muy grande. ¡Gratísima! ¿Cómo fuiste trabajando este personaje que sin duda habla de la inmigración y, por supuesto, los latinos presentes en Israel? ¡Sobie! ¡Un zorrillo! ¡Pasport, por favor! Me vieron y se les ocurrió que yo podía hacer el papel. Me hablaron, ellos pensaron que iba a decir que no, me acabo de enterar. Y yo dije que sí inmediatamente. Primero porque me moría de ganas de conocer Israel. ¡Ay! ¡Ay! Muchas gracias. ¡Ay! Perdón. El guión evidentemente me encantó, me divertí muchísimo y se me hizo muy interesante la combinación del hebreo con el español. Yo como que decía, ¿cómo? ¿Cómo le van a hacer? ¿Por qué? Cuando me explicaron que el español gusta mucho en Israel, dije, bueno, pues adelante, yo feliz. Y de verdad que sí una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera artística. Sí, pero también vamos a ir a maravilloso, ¿no? ¿Cómo fue la filmación? ¿Cómo fue la filmación? Me dio miedo, ¿eh? No te creas, dije, Israel, imagínate, que mañana te digan, te vas a Israel. Dices, en la torre, ¿no? O sea, ¿con qué me voy a encontrar? Y oyes cosas de Gaza, ¿no? Y las broncas por allá y... ¡Ay, qué susto! ¿no? Entonces iba yo así como que ok, qué miedito. Y en cuanto llegué, la recepción fue tan bonita, tan cariñosa. Me dieron una tranquilidad. Te digo que yo caminaba por todas las calles de Tel Aviv feliz, la vida para arriba y para abajo, sin ningún problema. ¡Ay! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay! De pronto llegas al set, están todos los muchachos que no hablaban español, que hablaban puro hebreo, que yo no hablo ni papa de hebreo. Y nos entendíamos, había ese lenguaje cinematográfico del amor que le tiene uno a eso, que nos entendíamos. Era impresionante, todos sabíamos nuestro trabajo, sabíamos lo que teníamos que hacer. No sé, es un idioma que no se habla, que hablamos en ese momento. Tan bello, fue tan bello ver eso, que en todos lados somos los mismos locos soñadores, luchando por el sueño de una película. Pues, ¿qué cree? Parece ser que no nos entendió muy bien Diosito. O quizá a usted no le pasó bien el mensaje. Pues mi labor social es hacer reír. Y pues ojalá que ayude yo, contribuya tantitito, ponga mi granito de arena para que la gente se olvide un poquito de sus problemas, sonría y también piense en que la vida no es tan mala como a veces nos la suelen poner, ¿no? Siempre hay una puerta que se abre y siempre con una sonrisa y una carcajada la vida se ve mejor. Amigos de Cine Latino, estoy feliz de ser parte ya del Cine Latino. Gracias.